de Ricardo Anaya, que la verdad ya rayan en lo grotesco. De pronto da risa, da coraje, pero esto ya es una locura. Básicamente quiere poner en tela de juicio o quiere iniciar esta narrativa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal de su salud mental. Si me permite, déjeme mostrarle a la gente lo que circuló desde temprano Ricardo Anaya y ya me da su opinión para cerrar, diputada, y dejamos la víbora chillando. Échalo, César, para ver y escuchar a Ricky Riquín Profugín. No sé a ustedes, pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador. El mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88? Yo era un niño de nueve años. Es un señor al que jamás he saludado en mi vida. De veras que ya es preocupante tu salud mental, Andrés Manuel. ¿Cómo ve, diputada? A mí siempre me ha preocupado la salud mental de Anaya. Me parece que es un tipo peligroso. Me parece que no en vano el apellido del canalla, porque sí tiene una mala leche, una mala sangre. Es una persona que habla con una violencia verbal, con un nivel de deshonestidad. Nadie está diciendo que cuando gobernaba fue su maestro. Lo que estamos diciendo es que tiene justo como el mismo estilito, así como alguien que puede ser súper perverso, súper mentiroso. Fíjate, a mí lo que me preocupa de todo esto, más que nada, y te lo digo, es el uso mediático, el uso que los medios de comunicación y la manera en cómo se está difundiendo esta narrativa que pretende construir el canalla. Porque yo creo que eso sí es muy, muy, muy complicado. Anaya es una persona que, digamos, yo lo veo como el bosque, ¿no? No creo que nada más habría que ver el árbol. ¿En qué sentido? Es una estrategia de los conservadores. ¿Cuál es la estrategia? Tratar de posicionar a Anaya en todos los medios de comunicación como una víctima del presidente, ¿no? Ellos entendieron y creen que porque Andrés, cuando el desafuero lo posicionó, creen que van a lograr esto con un tipo como Anaya. Pero francamente hay un abismo de diferencia entre la honestidad, la claridad con la que el presidente pretendió o fue desafurado y todo lo que Fox intentó hacer. Y después se arrepintieron porque se dieron cuenta que iba a salir. ¿Tú crees que haya más de 15 ciudadanos que salgan a defender a este hombre? Yo no veo, bueno, no veas que veo la plaza como la vi cuando defendimos a Andrés Manuel que desde el Museo de Antropología había gente hasta el Zócalo. Eso es estar con alguien. ¿Cuánta gente crees que saldría a una plaza como de unas 100 personas a apoyar a este señor, a estas mentiras que está diciendo? Pero ese no es el tema. El tema es como todos los medios lo están tratando de posicionar como una víctima del gobierno. Me preocupa eso porque no sé, habrá que salir a la calle a preguntar, pero me parece, por lo que yo he escuchado así un poquito entre algunas personas, que sí, en algunos sectores sí está incidiendo esta campaña, del que se hace el mártir cuando en realidad parece presuntamente que puede ser un delincuente. Vamos a ver qué dice la... Al día no lo puedo decir yo, pero se presume, ¿no? Diputada, como siempre, es un placer saludarte. Te agradezco mucho que nos acompañes en Sin Censura y estamos al pendiente, ¿no? Oye, es rápido, ahora sí que de final. Estaré ya a partir de la próxima semana a la disposición y te quiero públicamente hacer la propuesta de que me consideres dentro de tu pool de comunicadores y periodistas cuando quieras o necesites que se haga algún tipo de análisis que consideres que yo puedo hacer. Me encantaría formar parte de tu equipo, Vicente. Te ofrezco mis servicios gratuitos, por supuesto. Pues ya, pues ya, 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 ya. Nos vamos a poner de acuerdo con Ceci, que es la que nos lleva las agendas y nos produce Ceci Vega y conste que ya lo está aceptando. Yo ya dije que sí, así que lo que venga, hasta donde tope, diputada. Aquí estamos, mi querido amigo. Saludo a tu audiencia y muchas gracias, como siempre, por permitirme dar mi opinión. Estoy. Gracias, la diputada, todavía diputada María de los Ángeles Huerta del Río, que ahí está, usted se enteró, primero aquí en Sin Censura, formará parte de nuestra familia, de nuestro grupo de colaboradores a partir de ya. Gracias a María de los Ángeles Huerta del Río por hablar con nosotros Sin Censura. Antes de ir con...